Más buen carbono que la marca QTM, especialistas en motocicletas, o sea, la tienen muy clara en cuanto a aerodinámica, rigidez y pues velocidad como tal. Frenos de disco, pues una mejora tecnológica que tienen todas las bicicletas de ruta, cuando llueve frenan perfecto, viene con 11 velocidades en la parte trasera y los demás componentes son en aluminio. Y está con un simulador Elite Suite. Básicamente es lo que llega a ser es simular pendientes, inclinación, bajadas, como si fueras en carretera. Estamos montados en una bicicleta de 50 millones de pesos, campeona de la Vuelta a España y el Giro de Italia. ¿Cuándo vamos a chatarer o qué? La Magia Rosa 2012, líder de los jóvenes en el Club de Francia, camisa blanca. Una batalla muy épica con Prum. Tienen que verlo en YouTube. Tenemos campeón de la Vuelta a Cataluña. Por aquí de arriba tenemos campeón de la montaña. En Tirreno Adriático, también un carrerón. Tienen que verlo, termina ganando la carrera en la general. Sí. El GSE hemos estado con el que compitió también en el Club de Francia. A la derecha tenemos el GSE campeón de Asturias, Vuelta a Asturias en España. Y por acá tenemos dos muy, muy importantes. El equipo Colombia es pasión, el primer equipo colombiano que sacó grandes talentos a Europa. Esteban Chávez, estuvo pues obviamente en Nairo Quintana. una revolución o un hito como tal del ciclismo colombiano para Europa. Y a la izquierda tenemos el primer jersey profesional de Nairo Quintana en Indeportes Boyacá. Ahí fue donde empezó a ganar a ganar marranitas y pues ya a develar lo que iba a hacer en el mejor ciclista del país. El jersey del Arkea Samsic, donde compitió hace un par de años. También icónico porque ese ha sido el último jersey que tuvo antes de regresar a Europa. Y por último tenemos este de COVID, que es también de la Copa Sabadelli en España. Una carrera de una semana, que también él ganó. En este momento te presenté el jersey. El jersey te ayuda mucho a la transpiración. Es antihongo, secado rápido. Y tanto el jersey como la badana sirve para determinado kilometraje. Entonces, hay badanas que vienen para un kilometraje de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, 300 kilómetros, al igual que el jersey. Hay badanas que vienen completas con sus tiritas o vienen solamente la patrulla. ¿Listo? Y también endotranspirantes, secado rápido y viene con esta gomita para que no se te enrosque la piel. Y de varios colores. También hay manga larga. Para, pues, que no te quemes, secado rápido, anticulido, de varios colores. Y también, pues, dependiendo la etapa que hayas corrido, pues, dependiendo la copa que por la que corran, el primer por el que corran, que tiene también el jersey. Por ejemplo, aquí te presento la de... Uy, qué nota. Uy, esa está muy linda. ¿Cuánto vale 200? Está vale 200 mil pesos, sí. Y la gorra. ¿Esta la conferencia del río? ¿Sí? Ahí está la verde. ¿Estos son los zapatos que son para enclochar? ¿Para qué? ¿Encrochar? Sí, 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 sí. Es que es enclochar. Yo conozco en chocolate. Bueno, en chocolate. En chocolate. ¡Ja, ja, 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 ja. Esos normalmente son los de, eh, los de mountain bike. También los manejamos estos cortes. Para cualquier caída. Evitar de pronto algún golpe severo en la cabeza. Es que esto, míralo. ¿Para qué es eso? Eso es como los cordones. Ah, ¿se ajustan así? Sí. ¡Oh! Y así se aprieten. ¡Lindos, ¿no? ¡Uy! ¿Cuánto vale eso? Pues hay varios precios. Estos deben ser por unos 300 pesos. Aunque no sé. ¿Cómo los devolver al futuro? Camelo compras unos poquitos. Hace como 180. Pero todavía no. Por ahí no voy. Estos son para llegar al calcio. ¿Esto qué es eso? Ah, bueno. ¿Esto qué es eso? Acá tenemos. Esto es para hidratarte mientras los recorridos. Entonces, por acá está, bueno, que te aporta un como pre-entreno. Se puede decir que te aporta energía antes de iniciar el entrenamiento completo. El gel energético mientras vas en el recorrido. Esto también es como electrolitos que uno debe tomar normalmente para rehidratarse. Porque tú pierdes muchas sales cuando haces ejercicio. Cuando haces ejercicio, te tenemos al menos. Lo cual es importante para mejor agarre, para la sudoración, las medias que también son importantes para la presión. Eso sí, no sé. Eso sí, no sé. El bloqueador, por supuesto. Ah, bueno, este. La bolsita. Eso creo que normalmente es para bicicletas de ruta. Entonces yo lo utilizo para bicicletas de ruta. Para la parte de atrás, para la parte de adelante. Para la parte de adelante. El kit de... De... De espinche. Que también es importantísimo. El kit de espinche. Que tengas el barche. La manguera de cambio. ¿Se me incluye el nombre de la manguera? Este, este. El reloj también importante para cada corrida. Hay relojes de relojes. ¿Se me incluye el nombre de esta? El tornillo. No, la manguera de... Se me incluye el nombre técnico. También importante para las cadenas. El ubicante chapu de cera. Y bueno. Así como es para los... Muchas gracias. Nairita. Estas son las medias de Nairo. Con las que quedó su campeón en el Tour de Francia. Las originales. Que corresponden a esta foto. Ahí con el... Eterno rival Froome. Sea a consciencia... Eterno... ¿Siempre es la orden? Siempre la orden, mijo